Un cielo tiende sobre ti, su manto azul por aquí. Dos mares cantan tu olor, oh patria de mi amor. Mi México, mi México, bendiga del Señor. Su gracia de hasta rebosar del uno al otro mar. Mi héroes viste combatir, peleando hasta el morir. Y conquistar con dignidad tu santa libertad. Mi México, mi México, Dios premie tu valor. Tu noble sangre es la feras, y logre en ver la paz. Oh patria llena de dolor, la negra esclavitud. Del fanatismo y el error, oh patria de mi virtud. Mi México, mi México, bendiga del Señor. Verás tu noche terminar y el huevo día brillar. Toda la nube que alumbró al pueblo de Israel. La santa Biblia, luz de Dios, que guíe siempre a Él. Mi México, mi México, que Dios contigo esté. Y la palabra de verdad me dé la libertad.